Lo que imagines, puede hacerse realidad. Contrata un plan más por menos internet 3 GB de Telcel desde $539 pesos y llévate un increíble smartphone sin costo. No lo han visto, ¿ah? No lo has visto. Es que vamos a hacer el unboxing de tu teléfono. Este es el iPhone 3GS. Nuevecito. Sacadito del horno, mira. Bueno, está al revés. ¿Se te cayó? Sí. Te ibas a romper la... La cabeza. ¿Y lo soltaste para salvar tu cabeza? Exacto. Bueno, pues aquí tenemos el iPhone 3GS roto de Shinigami con la pantalla totalmente destrozada y le vamos a cambiar justamente la pantalla que aquí ya la compraste. ¿Cuánto te costó? 500 pesos. Ya, 500 pesos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es desatornillar. Justamente estos tornillos que están abajo de donde está el conector. Lo quitamos con unos justamente desarmadores estos de relojero. El más chiquito que encuentres, pues ese es porque está... Pero chiquitito el tornillo. Segundo tornillo va a estar un poquito más complicado de sacar porque el trancazo afectó también el plástico. Entonces, para que no lo friegue más, vamos a hacerlo con cuidado. Aquí Shinigami lo que hizo es ponerle un plástico, un pegamento, una protección justamente para que no se rompiera más el vidrio, ¿no? Y para que no estén los vidrios ahí volando. Pero luego hay unas ventosas de esas chiquitas de las que pones, este... Donde se pega el vidrio de... Salimos a las 12, esas ventosas de los relojes de... De cerramos a las 6, bueno. Lo ponemos aquí y sacamos el vidrio. Pero como esto ya no va a agarrar la ventosa, entonces lo vamos a hacer a la mala. Va a estar complicado, pero bueno. Porque tiene unas conexiones como estas justamente. Entonces no lo podemos arrancar así a lo bestia, porque nos llevamos a esta conexión y... Igual nos llevamos la conexión del display y no pasa nada, pero igual nos llevamos la conexión del teléfono y ahí sí. Adiós. Entonces. Y si se fijan, aquí está... Donde viene conectado... El 1 y el 2, que son justamente... Estas cositas, ¿no? Más bien, nada más el 1. Lo he conectado ahí. Va a fregar. Ya. Lo hacemos también con cuidado. El 1 ya se desconectó. Ujule. Jalarlo un poquito hacia atrás. Y se desconecta fácilmente. Entonces. Ahora. Lo que hay que hacer... Este es el iPhone por adentro. Bueno, pues ya tenemos el display. Lo sacamos ya de toda la carcasa. De todo el teléfono. Y... Pero lo único que... Lo que tenemos que hacer es cambiar realmente el vidrio, ¿no? Todo el display. Entonces para cambiar el display tenemos que desatornillar cuatro tornillos que tienen... Del costado, que ya previamente los aflojamos para que sea un poco más rápido. Los quitamos. ¡Ay, jodela! Aquí está. Son milimétricos. Chiquitititos. Que seguramente con un soplido se van. Entonces ni respiren. Aquí está el pelo chinguagua. Aquí está el tercero. También están apretados. Bueno. Ahí está. El cuarto tornillín. Tornillo. Tiene otro tornillito. Hay que quitar. La primera vez que hacemos esto, entonces ustedes disculparán nuestro grado de experimentación. Ahí. Ahí está. Sacamos este. Aquí está el display. Así que hay que estar con mucha delicadeza. Y está en el papel burbuja. Y bueno. Ahora. Se quedaron estos. Pues. Los rieles. Que esos también hay que quitarlos. Porque. Son los que van pegados. A este vidrio. Fue el trancazo tan fuerte. Que hasta el plástico rompió. Es el pegamento. Ahí está. Donde está el botón. No estoy llevando más vidrio. Sí se rompió. Miren. Aquí. En esta parte. Lo vemos completo. Pero aquí. Sí se rompió el. Parte de la carcasa. Entonces. Vamos a tener que hacerlo con sumo cuidado. Quitarle. Los vidritos. Poco a poco. Sí fue un. Buen. Tracaso. Aquí es cuando te dicen. No. Joven. Hay que cambiar la pieza completa. Son dos mil baros más. Seguramente. Pero nosotros intentaremos rescatarlo. Para que al señor Shinigami. Le salga barato el chiste. Ahí está. Hay que dejarlo lo más limpio posible. De vidrios. Y pegamento. Y cuanta cosa. Para que este pegamento que está aquí. Que por cierto es 3M. Pegue bastante bien. Este nuevo. Este nuevo vidrio. Si no está limpio. Pues es posible que no pegue. Del todo bien. Oye Shinigami. Después que te ha arreglado. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a vender o qué? Sí. Yo creo que sí. Qué traca. Ya está. Este vidrio ya. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a poner. Este vidrio nuevo. Que por cierto. Tiene. Obviamente. Viene con sus protecciones. Vamos a ponerla. Ah. Primero. Olvidaba. El pegamento. Aquí está el pegamento. Si fijan bien. Hay pegamento arriba y abajo. Entonces. Este que tiene la. La silueta del botón. Bueno. Pues obviamente va. Aquí abajo. ¿No? Entonces vamos a. Quitarlo. Híjole. Aquí está. Pegos. Pegos. Tienes. Tienes. Tienes que tener mucho cuidado con esto también. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya que está así. Obviamente quitamos la parte café. Que es realmente lo que va a pegar. Ya queda transparente. Y es ahora. Vamos a poner. El vidrio. Es. Importantísimo que. Este contacto. Los cables de contacto pasen por abajo. Ah. Olvidé. Lo olvidé. Falta poner el de arriba. No más ahora sí. La regué porque debería haber quitado los dos al mismo tiempo. Pero bueno. Es mi primera vez. Listo. Ahí está. Este ya no nos sirve. Lo dejamos allá. Este ya no nos sirve. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ponemos. El vidrio. Pasando los contactos por abajo. Ayjo. No me manches. Cómo pega esto. Lo pegamos del. Lado de. Arriba. Lo pegamos del lado de abajo. Lo presionamos bien. Y parece que nos quedó perfecto. Ya está el vidrio. Ahora. Hay que obviamente ensamblarlo con el display. Esta parte también es complicada por lo de los tornillos. Fijándonos en que los contactos vayan del lado de los contactos. Porque si no les va a quedar al revés. Y lo deslizamos. Para que esta trabita embone en la parte del display. Listo. Ahí está. Lo presionamos. Ya quedó. Ahora. Obviamente colocar los tornillos. Muy bien. Ok. Ya quedó. El display. Con el vidrio nuevo. Mira nada más. Bueno. Pues ya tenemos esto listo. Las tres conexiones. Y vamos a ponerla. La parte más difícil. Que es. Hacer las conexiones. Bueno. En mi caso. Lo más complicado. Porque tenemos una que nos estorba. Que es la conexión tres. Que se desliza. Entonces por eso tenemos estas pinzitas como. Sacapelos. Este. De depilación. ¿No? O sacamocos. O como quiero decir. Bueno. Entonces vamos a conectar. La conexión tres aquí. Que se desliza. Es. Es. Es difícil. Ahí está. La conexión tres. Según yo. Ahí está. Ya hizo clic. El dedo. Y lo cerramos. Y lo ponemos. Va a quedar a medio. Y puede acceder los tornillos. Ahí está. Ya hizo clic. Listo. Pero miren. No sé si se note. Que está ahí la pila roja. Vamos a dejarlo cargar. Un ratito. A ver si realmente. El display. Y el touch. Bien sirve. Porque pues ese es el chiste. ¿No? Listo. Digo. Ahí dice que tiene 100% de pila. Pero es suficiente. Como para darnos cuenta. Que el touch. Sí funciona. Sí. Pero. Pero nos faltan estos dos tornillos. Que poner. Entonces ahí se los vamos a poner. Pero miren. Por ejemplo. Vamos a irnos aquí a notas. Vamos a ponerle aquí. Cualquier cosa. Vamos acá. Y ahí está. Funcionando muy bien. Regresamos a. El botón. Funciona. El botón de. Para. Ponerlo en modo seguro. También funciona. Está medio. Apachurradín. No quedó tan bien este botón de arriba. Funciona. Por el problema del chasis que tuvimos. ¿No? Que sí. Se rompió mucho. Pero bueno. Pues ahí está. Listo. Un éxito. Déjame poner los tornillos. Que ya. Lo de menos. Ya. Pero bueno. Pues así es como. Se cambia la. El vidrio. De un iPhone 3GS. 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 Gracias.